Todavía no se acaba, vienen cosas todavía interesantes, unas últimas exposiciones de arte que es a lo que le estoy apostando muchísimo. Y el 2024 justo lo comienzo con exposiciones, viene la Semana del Arte en México en febrero, entonces voy a estar de nuevo. Este año fui uno de los que más vendió en esta semana y la próxima 2024 espero sea igual. Y preparando los proyectos que vienen justo para el próximo año.